y regresamos a su programa lo que ellas quieres hoy nos está acompañando el doctor en derecho lo dije bien arturo durán y estamos platicando sobre el tema en donde uno de los padres se trata de envenenar a los hijos con respecto a la relación con su papá no les permiten visitarlos es todo como un complot contra el padre hoy por hoy y esto no es nuevo esto ha pasado durante muchísimos muchísimos años que apenas hace muy poquito tiempo muy poquito tiempo se empieza a tomar cartas en el asunto este sí pero quiero decirle que ya se pueden hacer cosas oye pero si se pueden hacer cosas reales o está como en el divorcio con nosotros las mujeres de la pensión alimenticia que dice que sí pero que no mira el ahorita apenas precisamente lo comentas hay que sensibilizar y hay que generar un proceso de identificación realmente de qué es lo que estamos haciendo pero si los mismos que están juzgando son los que venían haciendo estos procesos alguien antes pues es muy difícil cambiarles el chip y genera una conducta diferente me iré un poquitito a la historia se acuerdan ustedes o te acordarás alicia que hace no mucho tiempo probablemente en la época de los 80 mal bautizaron una figura que se llamaba violencia intrafamiliar fiesta es que fue la pusimos intrafamiliar era así como que se quede dentro del núcleo de la familia inclusive lo llevaba se hablaba así de te decía bajito no así como susurrando es que le pegan decía no una cuestión de sí de como secreto como muy en el ámbito y los demás decían no no hay problema si ellos se golpean unos y otros y el esposo le pone a golpizis a su mujer no pasa nada forma parte de las dinámicas de la familia bueno es un ese proceso no tiene hace no tiene mucho que cambio tiene apenas probablemente unos 30 años que comenzamos a ver en nuestro entorno inmediato en nuestra guadalajara por ejemplo este un cambio sobre esta temática y el problema por ejemplo del bullying el bullying yo equiparar equipararía lo que estamos viendo con la alienación parental más o menos como lo que ocurrió con el bullying nadie se quería ser responsable sobre el tema y perdimos meses y años preciosos escuchando de las autoridades y de los propios padres de familia que se justificaban es que así se llevan los niños así se llevan los muchachos bueno pues qué te puedo decir a mí desde siempre me golpeaba no esto es algo que siempre ha ocurrido desde que yo me acuerdo cuando oye es que el bullying causa muerte causa suicidio causa muchísimas situaciones y ya hemos visto cómo ha venido evolucionando la sociedad ha venido asimilando ya por fin el proceso gravísimo de lo que significa la violencia entre pares entre los propios niños en el caso de la alienación parental está ocurriendo exactamente lo mismo ahorita se está hablando bajito y hay efectivamente un conjunto de complicidades quienes son los cómplices de este proceso principalmente los padres de la madre o del padre del niño es decir los abuelos aquí generalmente la mujer o el hombre alienante se va a agarrar de un tejido que le ayuda a generar este proceso alienante porque solitos pues somos como muy cobardes como nos gusta ser como montoneros y en este proceso los papás muchas veces de los padres de la mujer alienante y están totalmente conscientes de que la criatura está dejando de mirar ya a su padre y ellos consienten esta situación y se convierten como en un en una red de apoyo pero muy perversa claro en donde lo que ellos pretenden es que esta niña o este niño rompa totalmente de los vínculos con la otra familia cuando imagínate nada más crecer con la mitad de la película es algo muy grave aquí en el congreso del estado cuando tuve el privilegio de presentar esta iniciativa como director del órgano técnico desarrollo humano y familia que también hubo una persona y muy inteligente la diputada yolanda rodríguez que que la lleva y la presenta ya en su carácter de legisladora fue muy interesante vivir el proceso no tienes idea cuánta oposición y resistencia hubo al tema era así como no es cierto eso no existe este aquí en alienación de que me hablas esto es normal en la ruptura de los de las parejas cuando entonces lo que estamos viendo es que nuestra sociedad no estamos generando un proceso aún verdadero de sensibilización sobre quién es el que está padeciendo el problema no se trata de ver cómo sufre y se retuerce porque si realmente sufren y se retuercen los padres cuando las madres generan estos procesos de alienación quieres saber si él va a sufrir claro que va a sufrir es claro sentido común esto claro que va a sufrir yo ahora la semana pasada nada menos en este mismo fin de semana tuve en mi despacho jurídico una persona un hombre que es ahí mismo lloró llegó y se soltó en estaba en crisis pero el hombre no lo habla el hombre generalmente porque no lo escuchamos porque en este proceso cuando es el hombre el que vive la alienación el hombre tiene que soportar aisladamente este proceso los procesos de ruptura cuando se llevan a los tribunales llevan dos elementos de violencia una es la violencia económica y otra la violencia jurídica fíjate qué interesante violencia económica sobre qué se van inmediatamente que hacen la ruptura que quiero la mitad de la casa que de que mándale detener que no pueda vender sus bienes y bueno y se ven así como voraces quieren la lana violencia económica y lo siguiente es la violencia jurídica cuál es la violencia jurídica esto se utilizan herramientas que se llevan inclusive a los tribunales para evitar la convivencia ya legal inclusive por parte de alguna autoridad o van a por ejemplo al centro de justicia contra la mujer se aventan un rollo de que yo era muy maltratada que tienes la obligación de recibirme la denuncia y a la hora de la hora en muchos de los casos claro que es verdad y hay que hacerlo valer pero en los otros casos en donde nada más es un arguce de las mujeres o del hombre que pretende hacer valer esto para que con la sola denuncia van con el juez de lo familiar y el juez de lo familiar dicen ah ya denunciaste entonces supongo que puede haber un hecho que puede hacer así entonces te suspendo la violencia entonces fíjate en las complicidades ya no nada más son los padres también hay una complicidad de las autoridades en este proceso y no aún no estamos preparados para generar un cambio en la sociedad y mirar por encima de los derechos que no lo tiene ya lo dijo la corte no importa lo que quiera una madre o lo que importe un padre lo que debe importar es con quién debe convivir en el niño o la niña independientemente que le guste o no a la madre de que conviva con su padre no estamos tampoco para darle contentillo a los demás hay hay un que ahorita regresando del corte lo platicamos hay uno de los argumentos que a mí me parece de verdad terrible de y he de decirlo con mucha pena este de de nosotras las mujeres donde hablan uno de que el padre o abusa sexualmente de los niños que eso me parece digo si es verdad que terrible porque porque lo denuncias hasta ahora que te estás divorciando y dos que el padre es homosexual que son dos donde les pegan durísimo a los caballeros cuando muchas muchas veces arturo no es verdad pero yo algo que he notado cuando están en proceso de divorcio de separación que la mayoría de las mujeres argumentan estos dos puntos y a mí esto me parece primero de entrada dices a ver porque hasta después de 15 años de matrimonio cuando te estás divorciando y el señor no te da dinero en y empieza el juicio de bla 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 sacas esta cartita que pasó los 15 años que vivías con él como lo permitías y lo otro es y cómo pudiste vivir 15 años con un homosexual pero esto me queda claro que muchas veces es parte de esta estrategia de venganza para ellos pero regresamos con esto después de una breve pausa comercial si desea concertar una cita con la doctora alicia soltero llame al 33 44 58 66